Hola Esto que van a ver es una recopilación de mi trabajo durante los últimos años Antes estaba más joven Claro Antes ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Tan feo soy que te asusté? Ah, no, no, perdón ¿Puedo ser Tamara, no? Sí, sí, soy ¿Qué tal? Yo soy barista Estás mucho más linda de lo que me imaginaba ¿Vos cómo me imaginabas a mí? Dejame salir, por favor No, 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 mi amor, no entendiste nada A mí nunca se me va una modelo Que no termino el cuadro Yo no soy modelo ¿Y quién te dijo que yo soy pintor? Este es mi nuevo canal de YouTube Es importante que los palos no se toquen entre sí Así, ayúdame Me parece que tu amiguita No te va a poder ayudar Porque se quedó encerrada en el baño Qué pena, ¿no? Yo soy el abuelo Miguel Un día como hoy No me tocarás Ni un pedo Nunca más Me voy ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Tengo un regalo que te va a encantar Espero que estés bien Ay, te felicito por el trabajo nuevo Tu papá estaría orgulloso de vos Bueno, chau, chau, chau Hasta mañana Tengo un regalo Tengo un regalo que te va a contar Tengo una regalo de mí Tengo un regalo que te va a encantar